En otros lados donde ha habido protestas, mucha atención, hacemos un recorrido, aquí estamos haciendo un recorrido por el Boulevard Fuerzas Armadas y aquí hubo protestas y lo que estamos dando a conocer es que está libre a esta hora, que son las 3 de la tarde con 14 minutos, la circulación vehicular. Así que muchas gracias a nuestro compañero. Pasamos a otro video o a otra señal de cómo está Tegucigalpa con Mayagüela a esta hora. También aquí estamos observando el Boulevard Centroamérica donde también hubo protestas y la circulación vehicular también hay un paso libre. Mire, ya las protestas a esta hora de la tarde ya no hay, aquí en la bajada a la Colonia La Kennedy. Este también es en Colonia Palmira que también hubo otra protesta, también la circulación es normal. Aquí hubo un problema, aquí hubo un problema un conductor de motocicleta que llegó cuando estaba la protesta en horas de la mañana, pues los que estaban protestando se le acercaron, nos rodearon y lo golpearon. Este es un video aficionado que nos han mandado, no sabemos por qué esta actitud violenta de los que protestaban en ese momento contra este conductor de motocicleta. Toda persona pues cuando observa esta situación pues quiere pasar porque también uno tiene obligaciones, pero no se debe de llegar a esta situación de violencia. Y seguimos mostrando más imágenes, esto fue en la mañana, quiero decirle que a esta hora de la tarde ya hay paso libre, como ustedes pueden observar ya con esta unidad móvil en exteriores. Y seguimos también, aquí es en San Pedro Sula, en San Pedro Sula, en Alima hubo protestas de conductores de taxi, también Zulicali nos ha mandado imágenes de que ya está despejado, Ernesto Alonso Roa también nos ha mandado imágenes de que está despejado todo este lugar. Ahora sí, nos vamos con un resumen de noticias.